Esta noticia es presentada por Super Hada Suavizante, 100 días de perfumación y frescura. El día de ayer el municipio mirandense informó que la comisaría número 11 de Capitán Miranda estaba cerrada por cuarentena a causa de casos de COVID dentro del personal policial. El día de ayer el grupo saliente sintió algún síntoma y fue directamente al centro asistencial donde realizó el hisopado correspondiente lo cual posterior arrojó un resultado positivo. Inmediatamente el grupo entrante tomaron la guardia correspondiente en donde inmediatamente tras dialogar con el intendente de aquí de distrito nos habilitó el Polideportivo Municipal a fin de que esté funcionando la comisaría como estaba funcionando habitualmente por la cual pasa a cerrarse la comisaría por términos de 10 días aproximadamente en donde nosotros, mi grupo de guardia que estuvo libre de servicio viene directamente para dar la garantía correspondiente a la ciudadanía de Capitán Miranda. Ahora las personas pueden acercarse hasta aquí a formular denuncias a solicitar la ayuda a ustedes. Así mismo, todo como estaba funcionando la comisaría aquí va a funcionar también. Ahora, esto es importante para dar una sensación siempre de seguridad a los ciudadanos de que efectivamente ustedes van a seguir brindando la seguridad correspondiente a los habitantes de este distrito. Así mismo es, para que la gente de Capitán Miranda se acerque hasta aquí, hasta nuestra sede, para que cualquier inconveniente que tenga que vengan aquí y la patrullera va a estar patrullando las 24 horas a fin de brindar la seguridad necesaria a la ciudadanía. Para denuncias o cualquier tipo de informaciones, los teléfonos habilitados son el 0985 308 215 y el 911.